Música 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 ¡Los felicito, papá! ¿Qué pasó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? Sí, un poquito. ¿Y por qué? Todos somos del mismo equipo. ¡Todos somos! ¡Golos! ¿Los vamos para el estadio, sí o no? ¿Ah? ¡Buenísimo! ¡Le volvemos el partido! ¡Qué pena! Oiga, venga, deberíamos irnos para Medellín todos. Pero aquí está como se está buscando el equipo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Buen partido! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó papi? ¿Se asustó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No, 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 señor, es que... ¡Todos amascos! Ese partido va a estar en una nota, ¿oyó? Este partido que viene el fin de semana Dice que va a estar en un más grado de todos De todos Es que... ¡Ah! 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 ¿Se asustó? Sí, un poco. ¿Se asustó un poquito? ¿Y por qué? No, no, no. Tienes que asustarte porque todos somos del mismo color. ¡Todos somos COLOMBIA! ¡¡S jaksoné! ¡Te confusiono porque lo que hasta les son la nota! ¡Señores, soy de León, soy bogotano! ¡Tuna, un poco llevar la bandera conmigo! y ¿Saben que si se saben que para que umbra nosotros somos el mejor equipo, 34... ¡No, no, no en nadie! ¿Qué le pasó a un amor se asustó? Obvio ¿Por qué? ¿No tienes por qué asustarte? ¿Todos a los dos? ¿Estás en una cámara escondida de también caderas? Quiero que me regales un saludo a esa cámara y un mensaje para todos los que nos están viendo. Tenemos que vivir el fútbol en paz. Esto es una fiesta. ¡Que viva!